¡Hey! ¿Cómo están, amigos de Cómo Dice el Dicho? En este momento me encuentro con mi carnalito Marco Valdez. ¿Cómo estás, hermano? Bien, brother. ¿Y tú? Bien, bien. Vine de intruso a tu camper, brother. No eres intruso, tú eres mi abenido, compadre. Eso, brother. Y, pues, estamos... Bueno, están cambiando porque, pues, así son las escenas acá en el Dicho. Hay que cambiar. Oye, si le metes a Jim duro, ¿no, brother? Algo leve. ¿Qué? No es fraco que fracomán. ¿Qué haces en el Jim, güey? Parece que estoy parado de manos, güey. Mira. Nada más chido. Me dan tantas. Te lo juro, mira. A ver, a ver. ¿Quieres ver? Sí, te lo juro, estoy parado de manos, güey. ¿Qué patas fraquitas? Es que, ¿sabes qué? Las piernas, no sé, a mí me pasa lo mismo, brother. Es más difícil hacer pierna en el gimnasio. Ah, siempre, no. Siempre, 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 siempre. De hecho, aparte, por más peso que le he metido, nada más no crecen. ¿Y no consumes proteína o así? También. O sea, y tomo de todo. Sobre todo, ¿sabes qué? Me gusta comer mucho. Ah, está cierto. O sea, me encanta comer. Por eso trato de meter la proteína. Ajá. Y siempre como, pues, soy un marrano, soy una vaca. Siempre, todas las nubes que he tenido me dicen, no, que te mantenga el gobierno porque siempre cuando me quieren hacerte comer. Pero lo chido es que tienes una buena genética y por más que comas, no, no subes de peso. También vas a hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, güey, ¿sí, no? Sí, no, 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 no. Como marrambo, después me vas a decir, ¿qué te sucedió, Valdez? Exacto. A la otra, ¿no? Oye, brother, aparte traes las uñas negras, eres malo, eres del lado oscuro de la vida. No, no, no es malo este personaje, es un gótico. Ah, ok. Pues está muy fregón, la verdad, porque no te voy a contar el capítulo, obviamente. Ok. Pero sí es, este, investigarlo, yo no sabía, por ejemplo, la diferencia entre los góticos, los arquetos, los emos y todo eso, yo era para investigarlo ya, supe más o menos. Ok. Pero la verdad está muy bonito el personaje, es un chavito que se enamora, un chavo, que se enamora de una niña de 15 años. ¡Órale! 15 años, menor de edad, güey. Está bien, digo, el amor no tiene edad, ¿no? Sí, pero yo creo que ya es pasarte, ¿no? O sea, también, ya, o sea, güey, no, no, no. Mira, hay algo aquí, déjame, se lo quito, no sé qué sea. Ahí está. Mira, tengo los ojos pintados. Vean. Bien. Mis ojos verdes, aguapuerca. Sí son ojos verdes, ¿verdad? Aguapuerca, ve. Mira, ahí está. Trae, sopas, trae. Eso. Oye, brother, ¿qué haces antes de entrar a esta escena, brother? Por supuesto, leer mis diálogos. Ok. De dónde vengo, a dónde voy. ¿Dónde estás? Exactamente, porque llegar como que así bien fresco, sin leer, ni estudiar, ni nada por el estilo, está muy de la bruta, ¿no? Como que no me agrada mucho llegar sin saber nada. Y lo bueno de esta producción que me encanta, por ejemplo, es que todo es de glumoria. Entonces, yo no trato, por ejemplo, siempre leo mis escenas, un día antes, todas las que me toca, pero trato por lo regular de, antes de entrar, aprenderme la que justamente es de la que voy a entrar, porque si no me vuelvo loco y empiezo a aprenderme de todo y ya digo, textos de otra escena y es una... Y luego, pasa, ¿no sí te pasa qué texto te se parece? Mucho, mucho, mucho. En el celular también, ¿sabes qué me pasa mucho? Que hay un texto que tienes como tú, es tú, que dices, no lo puedo decir, no lo puedo decir, no lo puedo decir, no lo puedo decir, por más que te lo aprendes bien, no lo sabes. O una palabra que no te sale y... Que ya la tienes que cambiar y no la puedes cambiar por edición o algo por el estilo, pero está chido. Va, va, va. Tú síguete cambiando, hermano, tú síguete cambiando. Es esto. Mientras yo voy a ver qué tienes por acá, hermano. Tú ve todo lo que quieras, estás de tu casa, pa. A ver, celular, pasta de dientes, un beso para los besos, papá. Ah, ¿tienes besos? Sí, sí, besos. ¿Y con quién? Con una niña, me digas. ¿Trae o no trae la niña? Está guapísima, está hermosa, aquí el feo soy yo. Está muy bien. La niña está hermosa. No manches, Nintendo 64, old school. Lo amo, amo todo, o sea, todo lo que son videojuegos, yo soy fan de los videojuegos. ¿Te gusta la leyenda de Zelda? Es mi favorito. No. Me acabo de comprar el nuevo de Switch. ¿De verdad? Está padrotísimo. Bueno, hay que contarnos a jugar, brother. Cuando quieras, vale, claro, te rompo. En Smash Brothers, híjole, ni me digas. No creo, ¿eh? No creo que... Ya veremos, pa, ¿eh? Ya veremos, porque luego muchos dicen, no, que soy bien fregón, bien fregón de a la mera hora. Oye, ¿y solo Nintendo o también PlayStation o Xbox? Todos, soy fan de Xbox, yo tengo todos los aparatos de videojuegos. Yo, tanto estudio psicología y administración de empresas. ¿Qué tal, eh? Que son las carreras al mismo tiempo. Órale. Que ya me faltan tres meses para acabar una. También me encantan los videojuegos, es algo que no puedo evitar. Mi novio, por ejemplo, siempre me están diciendo, no, que tú los videojuegos, que quién sabe qué, yo digo, no, no sé lo que no puedo evitar. Exacto, exacto. El FIFA es básico en un hombre también. FIFA, FIFA, ahí sí, perdóname, amigo, pero... Yo soy más malo que el cáncer, ¿eh? En FIFA. ¿Qué es malo? En verdad, soy pésimo. Ah, entonces ahí sí. Lo juego por todos mis amigos, que obviamente todos juegan FIFA. Pero yo soy más a jugar Smash, Zelda. Está chido. El Go Ricoh también me encanta. O sea, todo ese tipo de juegos de guerra y todo eso. Fíjate que el PlayStation Crash es como... Es buenísimo. ¿Ya jugaste el nuevo? No. Está bien bueno, pero está medio complicado. Sí. Está complicado, no, o sea, la neta es como que un desastre. O sea, si una niña quiere llegarte, le podrían gustar los videojuegos. Que le ganen los videojuegos o que me regale un caballero del Zodiaco, hermano. Uy, nada, hermano, tú y yo tenemos muchas cosas en común. Sí, amo mucho ese tipo de cosas, hermano. Hasta cierto punto ya sabes que los hombres no maduramos. Hasta más tarde. Yo soy el dragón. ¿Cuándo? Yo soy el dragón. Un Fénix, wey. ¿Tú eres Fénix? Sí, Fénix. Soy el Fénix, a mí es mi favorito, wey. Qué gusto verte, Paz. No, hombre, el Gustazo es mío, hermano. Pues muchísimas gracias por permitirnos entrar acá, tú, a tu campeón. Oye, ¿qué es esto, wey? Te voy a ser sincero, la neta, lo que pasa es que este pedo estaba acá. Pero como me quería acostar porque ando de huevón y tengo muchas amenidades. Entonces, pues supongo esto aquí y ya llego yo bien contento. Ok. Me costó. Está luego, mira, está me dando una ruedita de mi casa. Ah, está chido, digo, para entre tiempos y tiempos. Yo hasta que tengo el pelo corto, bro, está bien padre, porque así no me tengo que despeinar y la de maquillaje y la de peinador. Ya me bronca. Te acostaste, se hizo aquí todo este desastre. No, así ya no quiero ni nada. Está genial, está genial, hermano. Muchísimas gracias, bro. Esto cambia. Ya quedamos, vamos a echarnos una sesión de videojuegos un día. Obviamente y al mejor. Una chelita. Fútbol club. Y este, FIFA y sí, perdóname, amigo, pero... No, pero por ejemplo, yo sí me gusta ver el fútbol. Ah, mira. Soy fan de este. Fan, fan, fan. Wow, vean. Pero este, pero no lo juego, soy más malo que el cine. Oye, ¿y del fútbol mexicano? No, 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 no. Le voy a fumar nada más por irle a uno, pero me gusta más el fútbol europeo. Perfecto. Entonces, es del fútbol mexicano Pumas, pero por... Por irle a uno, pero así que aquí ya no soy muy fan. La neta siento que está muy, muy mal el fútbol de México. No me gusta mucho. Muy bien, pues ahí está. Descubrimos cosas aquí en tu camper. Qué chido. Pues lo que quieras, ve, tan solo ve mi mochila. A ver, pues bueno, ya que estamos acá, saquemos... Mi mochila de los caballeros, bebé. No, te la voy a robar. Te la voy a dedico, güey. No, ma. ¿Géminis? Sí, claro. ¿Eres Géminis? Sí, oye, y nada más tengo aquí mi cartera. Hermano, yo también soy Géminis. ¿Eres Géminis, ves? Por eso me quedé relleno, hombre. Del 26 de mayo, tú. Yo del 30. No, pues sí, Géminis. No manches, te la voy a robar. ¿Qué chido, ah? ¿Dónde la compraste, bro? Me la regaló un amigo que sabe que me encantan de repente los caballeros y me dijo, toma, güey, para que te quede... Y aparte la armadura dorada, ¿no? O así era. Géminis, papá. Así era la... Así es. Así es, así me la vendieron. Bueno, se la vendieron. A ver, me la compré. Nada más tengo el cargador. A ver, hay unos boxers, que saquen los boxers, ¿no? Unos cachorcillos. A ver, talla. ¿Qué talla son? ¿Qué talla son? Soy M. M, por si te quieren regalar unos. M, M, M. Ahí está, hermano. Sí, soy M. No manches, puras cosas chidas tienes, bro. Ya sabes, sí, dice que no me traje los videos, bro. Me iba a traer los de los Switch. Pero como tenemos que trabajar, dije, no, no, no. Pues bueno, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, padre. Y un saludo a la banda de, como dice el dicho. Un saludo a toda la banda de, como dice el dicho, que la verdad, a vuestra producción es de mis producciones favoritas. Son un amor todos, Daniel. Ahí está, brother. Pues bueno, hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues seguimos en, como dice el dicho. Hasta luego. Cuídense.